hola cómo estás espero estés bien bastante bien el día de hoy como saben van a estar jugando a soles y rojos por la fortaleza una fortaleza que vendrá acompañada de dos premios al parecer la entrega de dos jets que donde al parecer lo que sabemos es que será una para que de equipo es decir que una será para famosos y una será para contenientes ahora otro tema que sabemos que será el día de hoy en la llegada de chui y de naomi dos contenientes que de momento no habían tenido luz verde de los doctores para regresar pero el día de hoy estaríamos viendo que ya pueden participar además de que al parecer chui se estaría como lastimando esperemos que no sea nada serio ya que de momento no nos hemos enterado de alguna lesión alguna lesión grave por lo que podríamos estar descartando que chui esté lesionándose de una manera fuerte me imagino que solamente sería el día de hoy y que solamente se verá aparatosa pero no será nada grave ahora en cuanto a quién podría estar ganando el día de hoy si nos metemos a la página de reina de los spoilers hace prácticamente como una hora que la publicó un vídeo que es el típico de la celebración en caso de eeuu el cual es representado con un baile en esta ocasión al parecer los contenientes se estarían llevando la victoria obviamente esto es la primera publicación que hace que la como insinuando esperemos a la publicación oficial de su página la página reina de los spoilers reina lo tienes que escribir con y por lo que como sabes a mí me gusta darte la información confirmada y hagamos la misma dinámica la dinámica consistiera en que en los comentarios te estaré confirmando si los contenientes se lleven la victoria recordando que está pendiente la publicación oficial de keyla además de que también te estaríamos avisando de quién se estaría llevando los jetski obviamente sólo en caso de que keyla lo publique para no errar y no darte información falsa por eso es importante que verifiques que tengas la campanita de notificaciones activada así como estar suscrito a nuestro canal muchas gracias por todo su apoyo recuerda al ratito te estaré confirmando en los comentarios si es que los contenientes se llevan la victoria o no además de los nombres de los participantes que se estarían llevando los premios individuales pero bueno me despido muchas gracias por su apoyo y díganle todo en los comentarios para estarles contestando con el spoiler cuídense mucho les mando un abrazo y sigan viendo exatlón estados unidos cuídense bye bye